Domingo 1 de octubre del 2023 Acá estamos con los chicos de Ayacucho, Dani, ¿todo bien? Tomi Me trajiste el primerizo, ¿no? ¿Qué te dije yo? Bueno, mira Agárralo, ¿me vean lo que es? ¡Mamá! ¿Me vean lo que es? ¡Terrible pescado, General Magarián! No, no anda la balanza Pero está en libras Ahí está 4 y pico de libras ¿A quién se lo dedicaba esto? Ahí, ¿me vean lo que es? ¡Mamá! Se lo dedico a Balfa Bien, bien ahí Se lo dedicamos también a Gabriel del Pescador ¡Qué terrible bestia, amigo! Te felicito, la primera vez que venía la salada ¡Sí! Mirá, el trofeo ¿Sabés cuánta gente viene por este trofeo? Y viene, y viene Mirá Terrible Terrible Mirá lo que Mirá lo que Poné la botella Mirá lo que es No, terrible Terrible pescado ¡Esa! Ahora le damos medidas Ya en una foto Vamos a sacar Bueno, Benicio Me felicito, loco Gracias Muchísimas gracias Gracias, Carlos Acá estamos en el escándalo de Magariaga Hoy, domingo 1 de octubre del 2023 Acá tenemos un hermoso pescadito Vamos Vamos 1,940 Aca lo sacó el amigo acá de los pavos de Ayacucho bueno, seguimos pescando hace un rato lo sacó, no podíamos hacer andar la balanza andaba 2 kilos más o menos espectacular general Madariaga seguimos pescando bueno, ahí estamos en la zona grande de Madariaga chico de Ayacucho pescadito 2 kilos varios de kilos hay ¿la pasaron bien? ¿a mí? ¿bárbaro? bueno chicos, esto es la zona de Madariaga mesa llena hoy es domingo 1 de octubre del 2023 gracias por venir